Año tras año, Pampita, 40, arma las valijas y aterriza en Punta del Este con un objetivo claro, celebrar las fiestas. Le encanta comenzar un nuevo ciclo en la playa. Especialmente, si se trata de Uruguay. Reconciliada con Pico Mónaco, la modelo está disfrutando como nunca de sus vacaciones de verano. ¿Qué hace además de protagonizar sesiones de fotos Superhot en la playa? Se divierte en la noche. Suele asistir a los eventos más exclusivos. También, apuesta a los bares y restaurantes más lindos del país hermano. En esta oportunidad, la joven apostó a un look total white para disfrutar de una celebración. Lució un vestido blanco de un solo hombro, que se destaca por un sensual tajo lateral. Lo combinó son sandalias de taco alto del mismo color. Lo que más llama la atención, es el lugar que eligió para que le tomaran la fotografía. Se la ve rodeada de lucecitas que la iluminan aún más. Hermosa.